¡Gracias, Duodinámico! Así es, pues inicia ya el film de semana, mi queridísimo Salvador, ¿cómo estás? Muy bien, ya era hora de que comenzáramos con el cine. Ya era hora, cuéntanos a Superbecon. Vamos a ver qué pasa en la cartelera nacional y como mencionas, la nueva película dirigida por George Clooney llega este film de semana a las pantallas nacionales después de presentarse en la muestra oficial del Festival de Venecia, donde ganó del Toro, por cierto. Ajá, en esta película no le fue bien. Compitieron, pésimo le fue, pero bueno, es un intento más de George Clooney por explorar la dirección a través de un crimen en los 80 en Estados Unidos, eso sí, con un guión de los hermanos Coen y un elenco maravilloso encabezado por Matt Damon. Así que no la recomendamos tanto para este fin de semana. Pasando a la siguiente peli, Square. Esa es la gran película, el gran estreno de este fin de semana y es que se trata de la película ganadora del Festival de Cannes, con la palma de oro, Sofía, imagínate más qué tipo de premio. Y bueno, es una comedia con un poco de farsa y también una crítica tremenda al mundo del arte, como podemos ver. Se trata de este personaje que está en su pantalla, es un corredor de museos y bueno, es una de las películas más esperadas de este año, se llama The Square, es sueca y tiene el premio más importante de este año hasta ahora en el... Va a llegar subtitulada, quiero pensar acá. Sí, por supuesto. O sea, me refiero, ¿está en inglés o es una película sueca? No, está en sueco y va a estar en español, subtitulada en español. Ah, sí, ni modo que esté subtitulada en sueco. Oye, es que tengo gente que me dice, no, no, si está subtitulada ni me interesa, pero bueno. A ver, una gran noticia además para las personas amantes de la Guerra de las Galaxias. Así es, es que esta semana nos convertimos en el centro de la galaxia porque bueno, desfilaron las personalidades de Star Wars y los últimos Jedi. Y la gran noticia, Sofi, es que hace dos días comenzó la preventa para la película que se estrena el 14 de diciembre de este año y por supuesto es el episodio 8 y una de las películas más esperadas de este año. Ya puedes ir comprando mis boletos para ir a ver. Ah, sí, te vamos a invitar, te vamos a invitar así, órale va, pero tiene que ser matiné. Yo pago las palomitas. Tiene que, va, yo invito al cine, tú las palomitas, echamos un matiné aquí, aquí al ladito, saliendo del noti. Muy bien. Me gusta, pues es hora de hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque ya saben, regresamos a crear un paquetito de información. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.